Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí la tuve la marea y construí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y ahora está la vente paellera. ¡Anda, bade! ¡Anda, bade! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llega más el agua, el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer la marea! ¡Eso es para ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Y ya va, ya va para Sevilla! ¡Ya va a Sevilla! ¡Ay! ¡Es tuyo con el mañador! ¡Con el mañador y con la mañador! ¡Y con el cocinero! ¡No vean! ¡Eh! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas Estamos llorando Me cobró el tío la... Y ya no fui más Me fui andando a coger los amarillos Hasta hoy